El tenista suizo Roger Federer, vigente campeón en Hale, Alemania, arrancó la defensa del título en este torneo sobre hierba, con un cómodo triunfo ante el local Jan Lennar-Stroff, al que derrotó en dos sets por 6, 4 y 7, 6, tras una hora y 14 minutos. Federer, rey en Hale, con ocho coronas en el 2015, 2014, 2013, 2008, 2006, 2005, 2004 y 2003, olvidó su derrota ante el austríaco Dominic Thiem en las semifinales de Stuttgart, con un solvente triunfo ante el número 88 del ranking mundial, que le permite citarse en segunda ronda ante el tunecino Malek Hasiri. El suizo, número 3 mundial y primer favorito del torneo alemán, no permitió concesiones con su servicio y aprovechó su segunda oportunidad en el séptimo juego, para anotarse el primer set en apenas 29 minutos. Stroff elevó su nivel con el servicio y se mantuvo en el encuentro, tras salvar esta vez dos pelotas de rotura en el noveno juego. La segunda manga se encaminó al desempate en el que Federer, que solo concedió 7 puntos en contra con su saque en todo el encuentro, hizo valer su experiencia en el primer duelo entre ambos. El match plant a disposición con el servicio.